¡Ay, Dios mío! ¡Mamá! ¿Cómo te fue? ¿Me compraste todo lo que te encargué? Me fue muy bien, Jimena. Vengo muy contenta. Pero un saludo a Dionisio, hija. Eh, ¿hola? No, no. No, esa frialdad conmigo, no. Ven con un fuerte abrazo, hijita. Ven, ven. Hola, mami. ¡Ay, te extrañé, hija! ¡Hola, amor! ¡Bienvenida! Gracias. Hola, Dionisio. No, tú también me vas a dar un abrazo, ¿verdad? Y un abrazo como Dios manda. A ver, ven acá. ¡Ay, Dios mío! Hijas, tengo algo muy importante que decirles. Dionisio fue conmigo a Las Vegas y ahí me propuso matrimonio y nos casamos. ¿Te casaste con Dionisio sin avisarnos de escondidas? Sí, Jimena. Ni Agustina ni yo quisimos esperar. Somos adultos, nos amamos. ¿Qué mejor que casarnos para demostrar lo fuerte del compromiso de tu madre y mía? Sí, hijas. Espero que lo entiendan y compartan conmigo esta gran felicidad. Bueno, pero tú no... Mamá, por ello eres grande, tú no tienes por qué andarnos dando explicaciones. ¿Estás contenta? Eso es lo que importa, que estés feliz, bueno, que estén felices. Gracias, Camila. Y como tu madre no quiere dejarlas solas, pues hemos decidido venir a vivir al rancho con ustedes. Así que de ahora en adelante yo voy a ser el hombre de la familia y me voy a hacer cargo de ustedes, de la casa, de la marquería. A ver, ¿no les da gusto que ahora su madre y ustedes tengan que las quiera y las proteja? Yo, bueno, yo creo que nosotras somos muy felices de que tú estés contenta, finalmente, pues, qué mejor, pero también pienso que te acaban de casar, tienen que hacer su vida de manera independiente, no creo que sea necesario que se tengan que venir a vivir aquí a la malquerida para cuidarnos, pues, estamos grandes, ¿protegernos de qué? Tu madre me lo pidió como una condición para casarnos. ¿No? ¿No es así, Agustina? Sí, sí, este, sí, yo se lo quiero. Ay, por favor. Bueno, yo tengo que ir a mi casa por mis cosas, así que las dejo. Al rato nos vemos, familia. Hijas. Qué bonita, qué bonita. Bravo, mamá, bravo, 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 de verdad. Ahora sí que lo hiciste. Te fuiste a escondidas con Dionisio para casarte allá, ok, pero yo me imagino que si yo lo hubiera hecho, no, 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 no me imagino cómo me hubieras puesto, me hubieras puesto del asco. Jimena, tú siempre has sido una muchacha muy irresponsable y yo no. Siempre he sido una madre que ha velado por ustedes dos que de alguna manera renunció al amor para darles una mejor estabilidad emocional. Mamá, no quieras justificar lo que hiciste diciendo mentiras. Mi papá te abandonó. El tío Daniel nunca quiso contigo. A ver, también vájale. Pues es la verdad, Camila. ¿Y vienes y te casas con el primero que te pela? No, 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 eso significa que te casaste con el primero por puro impulso. Me casé con Dionisio no por impulso, Jimenita, sino porque lo amo. Además, yo no hice nada malo, por el contrario, tengo derecho a buscar mi felicidad. Por supuesto, mamita, yo estoy muy contenta y si Dionisio te hace feliz, me parece muy bien. Vamos, lo respeto, pero también es muy importante que tú respetes mis decisiones. ¿A qué te refieres con eso, hija? Dionisio no va a ser el hombre de esta casa, ni mucho menos va a manejar la malquerida, ¿está claro? Pero Camila... No, 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 pero nada, señora. Este rancho ni siquiera es mío, es de Daniel y mientras él llega a tomar posesión de su herencia, Mariano y yo vamos a manejar la malquerida como lo hemos hecho hasta ahorita. Pero nada más, tu marido en esta casa solo es eso, tu marido, punto. No seas arrogante, hija. Dionisio tiene muy buenas intenciones y tiene mucho más experiencia que tú. Mamá. No eres con mi mamá, tienes razón. Jimena. Pero por otro lado, estoy contigo. Nosotros no necesitamos un hombre que venga a organizarnos la vida. Así que si tu maridito pretende eso, más vale que desde ahorita lo pongas en su lugar. Son unas ingratas. Dionisio lo único que quiere es ayudar y ustedes lo rechazan. No, óyeme, mamá, mamá, mamá. No te pongas así. Tal vez te hablamos fuerte, pero... ¿Qué necesidad tienes de estar pasando por estas cosas, mamita? Piénsalo. ¿Por qué no mejor tú y Dionisio se van a vivir a la casa de él? Mucho mejor, ¿no? No. Te doy el alma para que hagas lo que quieras de mí porque estoy enamorado.